Listo, listo, ya estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy estrenando horario. 11 de la mañana. Ahora sí, vamos a José más despiertico. Ok, ok, un saludo especial para todos. De nuevo estrenando horario 11 de la mañana. Muy, muy juiciosos, muy contentos de estar nuevamente por aquí. Quiero ver si estamos en el grupo, si ya está. Sí, señor. Si está la transmisión. Sí, señor. Ya está súper. Ya Ismael nos está saludando desde Facebook. Bueno, qué chévere, qué chévere. Un saludo especial a todas las personas que se conectan con nosotros, que decidieron reservar este espacio para hablar acerca de marketing de afiliados, tener esas conversaciones que hemos venido teniendo. Por supuesto, aquí en Builderall Labs, donde vamos a seguir compartiendo información y que esperamos les sirva para poder avanzar con cada uno de los negocios que están realizando. ¿Qué más, Bani? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Gracias a Dios. Un nuevo día. Qué gusto poder estar acompañándolos hoy. Por acá saludando a Ismael, a Roberto, que ya desde Facebook nos están acompañando, y acá a Andrés, a José Manuel, a Mauricio. Qué gusto tenerlos por acá. Bueno, súper. Entonces, acá una... Yo no dije que no encuentro el enlace. Hay una publicación anterior al en vivo, ahí vas a encontrar, perdón, debajo, y ahí vas a encontrar el enlace de Zoom para que te puedas unir. Ajá. Sin ningún rollo. Entonces, ahí estamos. Un saludo especial también a Andrés, a Mauricio, a Lebera, a José. ¡Ay! Ale nos dijo que nos iba a ver por diferido, pero acá está. No, acá está. Le dimos, no, no puedes fallar, y acá está. Súper Ale, qué bueno que estés acá con nosotros. Siempre es un placer para nosotros poder disfrutar de la compañía de ustedes, de poder estar aquí compartiendo. Y, ay, permítame un momento que tengo algo acá en el Zoom, que creo que no me está funcionando bien. Listo, ya. Gracias, Mauricio. Sí, ya estoy mejorcita, ya. Aquí seguimos. Bueno, antes, un saludo especial a todas las mujeres de esta gran comunidad. Muchas bendiciones, mujeres guerreras, emprendedoras, decididas, que están en todo este tema de marketing digital, marketing de afiliados, que han seguido, mejor dicho, o decidieron dar un paso diferente a lo normal, y están haciendo cosas diferentes para ustedes. Muchas y muchas bendiciones. Son molde, modelo y ejemplo para muchos de nosotros. Así que celebren ese día con todo lo que les corresponde y disfrútenlo, que finalmente es un día de esos, yo siempre digo que esos días son de como de resaltar un poco más de lo que día a día se debería estar haciendo. Entonces, pues nada, de mi parte, para todas unas bendiciones. A Vane, por supuesto, co-equipera en todo este ejercicio también, y a todas las mujeres de esta hermosa comunidad. Bueno, entonces, vamos a seguir hablando de Crash, ¿no? Vamos a seguir, ¿qué vimos hace ocho días? Estuvimos revisando, digamos que unos elementos bien interesantes, necesarios para que los tengan en cuenta, para que, digamos que para que las cosas funcionen mejor en la página de venta. Sí, unos elementos clave. Recuerden que todo lo que estamos haciendo acá son ventas. Y si eso lo tenemos presente desde el principio, pues va a ser mucho más fácil, digamos, comprender de qué manera podemos llegarle mejor a la gente. Entonces, Vane, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy a propósito de este ejercicio que hicimos hace ocho días? Pues la idea hoy precisamente es que ya podamos aterrizar, empezar a aterrizar esos elementos que vimos en el entrenamiento anterior, empezar a empezar a aterrizar todos estos elementos, pero ya creando nuestra propia landing de crashing, para que ponga el proceso. Vamos a mezclar un poco, vamos a crear la estructura, es una maqueta, queremos eso dejarlo claro para que nos alcance el tiempo, vamos a hacer esa maqueta. La idea es que ustedes al final se puedan también descargar esta maqueta, y que ustedes la puedan adaptar al producto que ustedes quieran promocionar como tal. Pero pues la idea es que vayan a fusionar los elementos que vimos en el entrenamiento anterior, y también les vamos a dar como unas técnicas que les va a ayudar como a mejorar el tema de conversión en sus páginas de crashing. Así que nada, pues la idea es hoy trabajar en acción, o sea, nos vamos a ir sobre la plataforma a ejecutar todo lo que hemos visto. Bueno, hagámoslo entonces, de una vez guíanos pues en ese proceso, para que podamos avanzar. Y directamente, o sea, importante resaltar algo acá, súper clave. Todo lo tienen ustedes disponible a través de Builder, ok. Todo lo que necesitan lo van a tener a través de Builder. No van a tener que recurrir a ningún otro elemento, y es lo que queremos seguirles transmitiendo en este ejercicio que venimos haciendo, y que ustedes cuentan ya con una tremenda herramienta para hacerlo. Vale, entonces, ¿cómo arrancamos? Hoy vamos a arrancar nuevamente, vamos a arrancar ya desde Chita. Importante, las personas que todavía no tengan conocimiento de la herramienta de Chita, que es el constructor de sitios, ya saben que se pueden apoyar también en los entrenamientos que hemos hecho de agencias de sitios web, donde les mostramos paso a paso cómo crear un sitio desde cero, y ustedes conozcan más sobre la plataforma, la idea es que se empapen muy bien, pero acá en Afiliados la idea es poner en práctica todas las estrategias que estemos viendo. Así que acá no nos vamos a centrar tanto como tal en el uso de, como desde cero de la herramienta, sino cómo utilizar las herramientas para ejecutar esas estrategias, ¿listo? Aquí lo único que sí les voy a dar como tip, que bueno, esto ya depende del manejo de cada persona, pero personalmente es como lo que me gusta trabajar a mí, y es en el tema de tipografías. Entonces, todas las tipografías yo siempre las manejo desde esta opción de A, donde acá ustedes van a poder ver y configurar qué tipografía quieren utilizar desde el estilo de H1 hasta párrafo. Ustedes toda esa configuración la hacen desde acá. ¿Por qué me gusta desde acá? Porque ustedes van a definir el tamaño de fuente desde el escritorio, la tamaño de fuente móvil, y la altura de línea que quieren tener. A ver, hay personas que prefieren manejarlo directamente acá cuando yo inserto un texto, ustedes directamente también le pueden dar doble clic, y ustedes acá pueden hacer esta configuración de elegir qué tipografía, qué tamaño de letra y demás, pero pues eso ya es como decisión de cada uno. En este caso, pues yo les estoy contando cuál es lo que a mí me gusta hacerlo, y es todo desde acá, porque acá yo hago ese cambio, y me afecta de una vez a todas las tipografías que yo tenga dentro del sitio. ¿Listo? Más por agilidad. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Si recuerdan la semana pasada, John, dentro de los elementos que plasmaba, uno de ellos era manejar como textos que fueran visibles, que fueran grandes, que fueran llamativos. ¿Qué es lo importante cuando estamos creando nuestra página de crashing? Que lo primero es que salga el título y la promesa de lo que hace nuestro producto. Acá vamos a vincular dos elementos. El primero es el título, que sea llamativo, y el segundo, que se hable el tema de la promesa. Acá, ¿qué hablamos específicamente, Jota? En esta parte, primero que llama la atención desde el principio, y eso lo hacemos a través de un título que llame la atención. Y este título, de nuevo, regresamos a lo que es la definición del buyer persona. Cuando estamos hablando del buyer persona, vamos a saber cuál es esa gran competencia que ustedes van a terminar solucionando, que van a entregar en ese gran título. ¿Por qué se coloca en grande? ¿O por qué se coloca bien llamativo? Porque es lo primero que va a percibir la persona. Recuerden que cuando vamos a estar desarrollando una página de venta, una página de venta de arriba hacia abajo, básicamente también es un embudo de venta. Entonces, digamos que desde el primer momento, si logramos captar la atención de las personas con eso que ellos están esperando conseguir, pues inmediatamente podemos ir avanzando. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto que ustedes hayan estado revisando, a ver, hablemos de presentación o hablar en público, ¿cuál es ese gran temor que tiene la persona que quiere superar que lo puede ver alcanzable en determinado tiempo? Entonces, ahí en ese primer título grande, visible, lo que vamos a colocar es eso. Supera el miedo a hablar y aprende a hablar como los expertos en tanto tiempo. Entonces uno dice, uy, espera tantico, esto ya me llamó la atención, esto me está tocando a mí, entonces voy a seguir revisando. Exacto, entonces acá lo primero que vamos a tener es un título del curso que como se pueden dar cuenta, tiene un tamaño más grande que cómo se llama nuestro curso, nuestro producto, lo que estemos ofertando como tal. Y debajo vamos a utilizar un subtítulo que en este caso voy a cambiarle acá para que ustedes lo puedan utilizar y adecuarlo a los productos que tengan. En este caso será la promesa de ese producto. Vamos a hacer la maqueta, ¿no, Vane? Para que la gente lo tenga claro. Es decir, acá lo que vamos a tener es esa estructura base dentro de Chita para que ustedes sepan qué crear de acuerdo al producto. Acá no nos vamos a enfocar en el diseño, sino en la maqueta de lo que tiene que tener esa creación de página de venta. Otro dato importante y es que la página de venta como tal finalmente la definen ustedes. Acá estamos haciendo una propuesta, pero ustedes pueden agregar o quitar los elementos que crean correspondiente, que atiende a las necesidades de cómo quieren llevar a ustedes a la gente desde el momento en que leen su primer título hasta el momento en que deciden ir a la parte del clic en el botón de la compra. ¿Ok? Bien clave tener eso claro. Entonces, digamos acá lo que estoy haciendo es que en este panel le estoy colocando un fondo de un color. En este caso puede ser que ustedes puedan estar trabajando con su producto, la paleta de colores que ya también hemos hablado. Entonces, acá empiezo a jugar como con esta parte, los colores que van a utilizar. El tema del contraste, ténganlo presente también. Miren que se vaya a visualizar cuál es el que resalta más. Entonces, digamos el título lo puedo colocar en un color, la promesa de otro, pero que vaya acorde con esa paleta de colores y que haya un contraste. Esto es súper importante. Ahora, listo. Acá ya tenemos lo que es el título y tenemos la promesa. Ahora, ¿qué viene? Lo que viene es que mostremos, vamos a crear acá otro panel y este otro panel, ¿qué información va a tener? Acá en este panel lo que podemos hacer es que podemos agregar o ya sea una imagen que sea relacionada al producto que estamos ofertando. Digamos que en este caso es un curso, podemos colocar una imagen alusiva, pero en este caso lo que se recomienda es que juguemos con los videos. ¿Por qué? Porque los videos va a permitir que haya como más cercanía, que haya conexión con las personas que están viendo el video. Recuerden que las personas no es que compren productos, sino le compren a las personas, dependiendo de lo que me esté diciendo y por eso yo te elijo a ti por encima de otra persona porque contigo logré conectar con lo que tú me estabas transmitiendo. De ahí la importancia de jugar siempre con los videos más que con imágenes. Entonces, en este caso, lo que hacemos es insertar un video que vaya a hablar precisamente de ese producto. Unas personas dicen, bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa, Jota, digamos, en el caso de que el producto que yo cogí, hice el estudio, la evaluación del producto, que esto ya lo habíamos visto anteriormente, si ese producto no tiene un video que me hable acerca del curso? ¿Qué podría yo hacer en ese caso? Pues mira, están las dos opciones, digamos, que podemos colocar sobre la mesa. Una es que crees ese video como tal, donde no tienes necesariamente que aparecer tú. Puede ser una voz en off, que es lo que llamamos como voz de fondo, acompañado con imágenes o con videos que cuenten o narren lo que tú quieres finalmente tocar con ese tema. ¿Bien? O sea, hay que buscar las alternativas para ese tipo de cosas y buscar soluciones si creemos que el video termina siendo decisivo. Entonces, vas a generar un script o un guión pequeño donde vas a tocar los puntos más importantes que consideres deben ir en ese video y lo acompañas con unas imágenes de apoyo. De tal manera que lo que vayas hablando encaje o esté muy alineado con lo que estás viendo para que genere emociones. Ojo con esto que les voy a decir. Si creen que no les va a salir el video con el objetivo que ustedes están esperando, que es tocar las fibras de esas personas para que a partir de lo que estén viendo en el video, tomen decisiones, hagan la imagen entonces solamente. ¿Bien? Busquen una imagen que logre tocar la fibra de esa persona o que se identifique, que cuando vea esa imagen diga, venga, este puedo ser yo. Si estamos hablando de alguien con temor a hablar en público, una de las imágenes que siempre se me viene a la mente son las películas de comedia donde pasa el alumno frente a muchas otras personas y lo están viendo con esas caras de oiga, usted lo va a hacer mal, usted todo le va a hacer mal. Y lo primero que piensa la persona que va a exponer es que se ve inmediatamente desnudo y que todo el mundo lo va a ver. Entonces ese es uno de los temores que tiene la gente y que se paralice y que no sea capaz. Entonces, ¿cuál es esa imagen que yo voy a colocar allí, que es lo suficientemente buena para que logre generar ese impacto y pueda transmitir lo que quiero transmitir? Entonces, si no cuentan con ese video, lo crean ustedes y si no creen o no tienen la capacidad de hacerlo, coloquen una imagen. Ahora, recuerden que hay recursos que ustedes pueden empezar a revisar externos para contratar a personas que les hagan este video si consideran que es totalmente necesario. ¿Sabes que a mí me gusta? Digamos, en este caso les cuento, yo inicialmente tenía como, como, no problema, no había desarrollado la habilidad de hablar como tal en público, fue un proceso de crecimiento, pero esa sugerencia que les hace John es ese primer paso que pueden hacer y es como ustedes pueden crear un video donde se apoyen en imágenes y colocar la voz en off. Si finalmente ustedes conocen el producto, pueden hablar, pero créanme que se los estamos recomendando es porque realmente eso es lo que ayuda a conectar, que la gente siente una conexión con esa persona que está detrás ofreciendo el producto. Así que si tienen temor a la cámara, entonces inician con estos videos de voz en off, que los pueden crear fácilmente en internet y pues la idea es que nos podemos apoyar. Si tienen dudas de cómo hacerlo, también nos pueden escribir para poder darles herramientas que nosotros utilizamos para hacer este tipo de videos, que ustedes se puedan lanzar y hacerlos, que es lo importante. Algo aquí para resaltar es que una de las ventajas de tener Builder, como ustedes ya saben, es que podemos tener todo nuestro material dentro de la plataforma porque tiene todas las herramientas que necesitamos, como cuáles. Digamos, en este caso, Builderall cuenta con su Build Video Hosting, que es donde podemos alojar nuestros videos. En este caso ya no los tendríamos que tener en YouTube para que todo el mundo lo esté viendo. Si digamos, no es un contenido para compartir o no tengamos que pagar Vimeo para poder alojarlos ahí, sino que todo lo hacemos dentro de Builderall. Hago una aclaración pequeñita y esto es importante que lo tengan presente. Recuerden que en Builderall como tal tienen 10 gigas de almacenamiento para todo lo que ustedes van a utilizar. ¿Por qué es importante esto? Porque acá los ejercicios que estamos haciendo, por ejemplo, en la creación de los productos y demás, son videos muy cortos. Son videos que estamos hablando de 50 segundos, de un minuto, tres minutos, que perfectamente funcionan para el ejercicio que estamos haciendo acá, donde los colocamos en el sitio web y los podemos hospedar dentro de Builderall. Es decir, vamos a tener videos muy cortos que ocupan muy poco espacio para que podamos aprovecharlo en diferentes productos que tenemos. Pero ojo, como lo han visto de pronto en agencias de marketing o en quienes están haciendo, nuestros amigos que están haciendo las capacitaciones de infoproductos y demás, y que empiezan a enseñar un conocimiento, este tipo de hosting está creado para aprovecharlo en este tipo de ejercicios de gestión comercial. No quiere decir que ustedes no vayan a poder montar un curso corto donde en tres videos expliquen algo. Lo que deben tener siempre en cuenta es que ustedes tienen 10 gigas de espacio para almacenar estos videos. Entonces, supongamos, si ustedes van a dar una charla, por ejemplo, de cuatro horas y ese video tiene un peso de aproximadamente un giga o dos gigas, pues ya saben que les queda 8 gigas de espacio. Es decir, van a poder hacer máximo 5 videos de ese peso. Es importante que tengan eso presente porque si ya van a tener un contenido, digamos que de educación o de muchas cosas que genere muchos videos, sí van a necesitar una plataforma de streaming. Para este caso, para lo que nosotros hacemos o lo que nos compete en marketing de afiliados, utilizar el video hosting de Builderall es la mejor alternativa para poder cumplir los objetivos. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Esto es opcional. Nuevamente, todo depende de la estrategia que ustedes estén planteando en esa página de eventos. ¿Qué pasa? Que muchas personas en este video logran transmitir toda la oferta de valor, todo lo que están planteando de ese curso, todo lo que van a hacer, todo lo que van a conseguir y demás. Incluso lo dejan listo para que esa persona diga yo quiero comprar ya solamente lo que estoy viendo en este video. ¿Qué hacen muchas personas? Que debajo de este video ya empiezan a jugar, a colocar los diferentes llamados a la acción que es otro de los elementos que vimos en el entrenamiento de la clase pasada, de la semana pasada, perdón. Entonces, podemos colocarlo. Hay otras personas que dicen bueno, pero esto sí es recomendable o no es recomendable. Nuevamente, todo depende de la información que ustedes estén colocando en este video. Si no es lo suficiente, si la persona acá no tiene toda la información, todas las herramientas para tomar decisión, entonces lo podemos omitir, simplemente lo eliminamos y lo colocamos en la parte de abajo donde ya hayamos suministrado más información. Pero hay personas que desde el principio ya empiezan a jugar con estos llamados a la acción de lo que debe hacer la persona. ¿Qué debemos hacer acá? Es importante que estos llamados a la acción tengan siempre el mismo color para que de pronto no se vayan a confundir las personas y también a veces lo que se hace sobre todo en las páginas de Clashin es que todos los botones vayan a llevar siempre al mismo punto. Ahora que hemos visto últimamente que a veces se intenta colocar otro llamado a la acción que sí va en otro color, pero es para, digamos, si la persona tiene dudas, puedan hacer un contacto, no sé, a través de WhatsApp y pueda terminar de afianzar su decisión de compra. Pero nuevamente todo esto depende de las estrategias que ustedes estén planteando si quieren que haya ese contacto directo o no o que simplemente la persona con esta información que tiene es suficiente y ya puedan ir al check-out. Aquí, que es importante que este botón tenga el mismo color como les estaba mencionando. En este caso, pues vamos a jugar con la paleta de colores que estamos creando. Voy a, digamos, a colocar el mismo de este fondo que coloqué en este panel y todos los botones deben tener el mismo color. Entonces, acá voy a copiarlo y por eso lo voy a agregar acá como uno de mis favoritos. ¡Ay! Se pegó. Ya, ahora sí. Entonces, acá simplemente ¿Qué me gusta de esto? Porque, pues, vamos a poder asignarle el color. Voy a colocarle, digamos, el texto que necesita. Esto es algo también importante, Jota, que mencionabas la semana pasada y es que estos botones deben responder a lo que estás mencionando en este video. En este caso, ¿Cómo lo podríamos plantear? Mira, todo el tema de los botones y más que el botón como tal es el llamado a la acción. Primero, una cosa de lo que dice Vane, la asociación del color es como cuando ustedes saben o ven un semáforo y saben qué significa la luz roja, la luz naranja y la luz verde. ¿Sí? Ustedes ya tienen inmediatamente la luz roja, espere un momentico, luz naranja, oiga, tenga cuidado, ya casi, y luz verde puede avanzar. ¿Ok? Entonces, es básicamente lo mismo para que en el transcurso de ese recorrido de esa página se identifique perfectamente de qué estamos hablando. Ahora, en este botón, por ejemplo, como el que está colocando Vane en este momento, no necesariamente debajo del video ahí ya tenga que estar el botón de la compra. ¿Sí? Está asociado con la compra, pero en el proceso de seguimiento, pero aquí lo que puede ir es, por ejemplo, si dado caso la información que tengo ahí en el video no es la suficiente, puede ser para que siga o incite a continuar viendo la siguiente información que le termine de ayudar a convencer. ¿Me entienden? Entonces, acá en esta parte donde dice Register Now, puede cambiarse perfectamente por lo que quieres que haga en este caso. Si en este caso, lo que ya has ofrecido dentro del video es suficiente para que la gente tome una decisión, acá lo que vas a colocar incluso es en primera persona, como si yo me estuviera hablando, vas a colocar un mensaje. Por ejemplo, yo quiero perder el miedo a presentar en público. Uy, pero ¿J1 así tan largo? Sí, no importa que el botón no tiene que ser necesariamente corto. Lo que tiene que hacer es reafianzar eso que yo quiero ganar cuando estoy adquiriendo ese producto. ¿Sí? Yo quiero presentar sin temor. Yo quiero ser un buen speaker. Yo quiero conocer la técnica. Yo quiero dejar de tener miedo. ¿Bien? Es importante que tengas esto presente y eso, esos nombres o eso que estamos haciendo acá puntualmente de esos títulos, te los va a dar el buyer persona. Sí, de nuevo, el buyer persona siempre va a estar todo el tiempo acerca de, bueno, de qué es lo que finalmente están necesitando y eso es lo que vas a estar trabajando acá. Ahora, la otra opción, que si no es aquí para ir a comprar de una vez, sino para ir a revisar el contenido que continúe, yo quiero conocer la técnica que va, yo quiero conocer la técnica. Por ejemplo, cuando le hacen clic, pues sigue bajando la página y no va al botón de compra, sino sigue bajando la página porque necesitas seguir entregando los elementos que te ayuden a la compra. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestro botón con nuestro llamado a la acción. Entonces, ya saben, el color o el llamado a la acción siempre deben tener el mismo color y otra cosa con la que ustedes pueden jugar es que pueden agregarle una animación sutil, tampoco muy exagerada, sino sutil para que las personas cuando la vean se enfoquen precisamente en ese llamado a la acción, en lo que está diciendo ahí y para que puedan tomar también la decisión. Estos son como algunos movimientos. Exacto, para que ayuden a las personas a orientarlas un poco más. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente nos vamos a caer a animación. Ustedes pueden decidir cuando sean visibles, cuando la persona haga clic, entonces digamos cuando sean visibles lo que podemos hacer es que elegimos una animación que queremos utilizar, acá nos muestra los diferentes ejemplos, digamos voy a colocar esta en este caso, si se dan cuenta es algo mínimo sutil pero que va a llamar la atención y deciden la velocidad, en este caso yo lo voy a dejar que sea suave y la dejamos ahí puesta. ¿Qué nos sirve esto? Pues que ya tenemos acá nuestro botón listo, ya configurado como lo tenemos, lo único es que de pronto nos vamos a tener que cambiar los títulos de acuerdo a lo que se esté hablando en ese momento en cada uno de los paneles pero ya posteriormente lo que vamos a hacer acá es simplemente clonar el elemento y no tenemos que volver a configurarlo desde cero, ¿vale? Entonces estos son truquitos que ustedes desde ya van a poder empezar a manejar, ¿vale? Entonces por acá lo voy a dejar acabado porque lo vamos a utilizar pero era para que de una vez vean y vamos ahora a crear nuestro siguiente panel. Acá en nuestro siguiente panel ¿qué es lo que vamos a hacer? Ocultar lo mejor por ahora. ¿Qué vamos a hacer en este siguiente panel? Vamos a agregar lo que es una imagen nuevamente que sea respecto al producto que vamos a promocionar. Voy a colocar acá una de las que no está Builderall. La colocamos por este lado y vamos a tener acá un título. Voy a borrar acá que me gusta siempre traer los títulos directamente. Elementos y vamos a traer un título. Voy a cambiar en este caso. Voy a traer un título 2. nuevamente que va a hablar respecto al producto y vamos a colocar ahora también elementos un párrafo para que en texto ahora podamos dar un pequeño resumen de la promesa que se va a cumplir con este producto que tenemos. Ya lo tenemos en video ahora también vamos a complementarlo a través de texto. En nuestro texto tenemos un título nuevamente que toque esos dolores de nuestros clientes potenciales o de nuestro avatar y vamos colocando y alineando los diferentes elementos. La idea es que ustedes empiecen a cambiar cada uno de ellos la imagen nuevamente que sea alusiva al producto que estamos trabajando. Acá es importante que estas imágenes pueden ser también mockups. Si recuerdan esto fue otro de los elementos que mencionamos en el entrenamiento anterior y es esas imágenes que digamos en el caso de que cuando son cursos que son algo intangible pues las personas cuando lo ven a través de mockups hacen que eso sea como un producto que van a tener ellos lo tratan como es que que tú lo lo mencionas que la gente siente como esa sensación de que el producto ellos lo tienen a través de estas imágenes así que pues la idea es que ustedes puedan plasmar. Tienes cómo mostrar un mockup me están diciendo de cómo quieren ver cómo sería un mockup trabajado desde Builderall creo que hay una hay una una herramienta que tenemos ahí para esto ¿cierto? Sí, mira acá estos mockups yo les mencionaba también en el entrenamiento anterior que es la herramienta de estudio de diseño aquí en estudio de diseño Builderall tiene demasiadas opciones y la ventaja es que es muy fácil de manejar porque ustedes lo único que deben hacer en este caso es que abren Canva en Canva ustedes crean la imagen de acuerdo a las dimensiones que eligen acá por ejemplo voy a mostrarles acá uno de cajitas ¿tienes de cajitas? las cajitas las cajitas les gusta mucho la gente de nuevo para reafirmar lo que lo que estaba diciendo Vane básicamente por una sensación de pertenencia así como el movimiento pequeñito que le estamos dando al botón que es pequeñito a la cabeza le gusta ver lo que se mueve es curiosa entonces algo que se mueve inmediatamente va a llamarle la atención el ojo se va a disponer hacia allá como que venga ¿qué es esto? y va a hacer que lea las cajitas como tal lo que van a hacer es tener o dar esa sensación de pertenencia como si tú fueras a recibir algo sabemos que es un producto digital sabemos que no vas a recibir una caja pero imagínate lo que pasa cuando tú compras algo por ejemplo de algo que tiene una caja nueva por ejemplo un celular ¿sí? y te llega eso es toda una experiencia ¿no? entonces lo que se busca hacer con esa creación de esos mockups de colocarlos allí es generar esa sensación y que la gente digamos que tenga una percepción de pertenencia para así poder aprovechar esa experiencia entonces acá les voy a mostrar voy a hacerlo rápidamente voy a colocarle acá voy a sacar esta solamente para que ustedes vean que es como como se manejaría acá descargo esta imagen voy a colocarle acá un color voy a colocarle el rosadito que estábamos manejando bueno no es el mismo pero pero es la idea espérenme a ver si acá me guardo el color así ahí no aquí para mantener muy uniforme acá y voy a colocar acá un logo voy a colocar esto por por hacer el ejemplo coloco acá el nombre del producto demás descargamos ya miren eso ahí tenemos una imagen plana ¿no? esto es bien o sea imagínate que esto es el curso y tú lo muestras en una imagen plana pero ahora lo que vamos a hacer es aprovechar el poder del mockup para ya darle un poco más de profundidad ¿qué más hacemos ahí Iván? incluso miren ustedes suben una imagen y acá ustedes también tienen la posibilidad de agregar textos y demás personalmente todo lo hago desde Canva y me lo traigo para acá toda la imagen lista le doy acá ya crear y acá voy a darle cómo se vería el mockup y miren bueno en este caso hay que correrlo un poquito más ¿para qué? porque me está tomando también como la imagen lateral entonces simplemente lo corremos un poco más si se dan cuenta es como cuestión de jugar con estos elementos pero miren lo sencillo que es crear estas imágenes nuevamente es algo que va a hacer que se vea mucho más atractivo lo que nosotros estamos creando o esa oferta ya simplemente después decidimos en qué tamaño queremos descargarla ¿por qué me gusta esto? porque digamos si ustedes conocen herramientas como Smart Mocap ustedes bien lo pueden crear ahí pero si ustedes quieren descargarlo en alta calidad pues ustedes van a tener que pagarlo entonces pues acá en Builderall pues tenemos estas herramientas y podemos aprovecharlas aquí simplemente no sé voy a descargarla la descargamos ya tenemos nuestra imagen y pues simplemente me voy a mi sitio lo que hago es cargarla hagamos un ejercicio coloca la imagen ahí la planita coloca un momentico la planita la que creaste la que creaste ahorita vamos a colocar esta imaginemos imaginemos eso para que para que para que lo para que lo lo tengamos claro ya para avanzar en este en esta partecita de cuando tú ves este es tu este va a ser tu producto este es tu curso si tu curso es este ah si aquí está y aquí está el nombre se llama María María Prieto presentaciones algo si y ahora veámoslo ya que lo pusiste en paralelo super vuelo veámoslo ya con cajita y díganme ustedes cuál es la sensación que tienen inmediatamente de ese de ese de ese tema ya cambia cierto o sea ya como que venga esto ya llama un poquito más la atención obviamente acá estamos con diseño tremendamente básico si usted le coloca una foto si usted le coloca otro elemento que le permita resaltar el tema se va a ver mucho mejor cuántos de ustedes no han tomado decisiones de compra de productos digitales solamente por el mock-up porque se ve bastante interesante y porque se ve incluso un grupo de asociación de varias cosas que les están entregando bien entonces bien importante tener ese concepto de de las cajitas mejor dicho super presente ajá nuevamente acá les voy a colocar la idea es que acá ustedes coloquen la oferta o coloquen nuevamente ese dolor que tiene su avatar ay aquí su cliente potencial y por el cual ustedes le están ofreciendo una solución con este producto entonces aquí tenemos ya nuestro panel de oferta ahora ¿qué sigue? vamos a crear otro panel pero en este caso este panel es para derribar todas las objeciones acá voy a colocar vamos nuevamente a borrar y voy a agregar nuevamente un título dos en este caso y este título va a ser las objeciones ¿cuáles son esas objeciones que podríamos colocar J? mira dentro de ese ejercicio es clave revisar cuáles son los temores y los miedos de la persona por ejemplo seguimos en el mismo contexto del curso de presentación entonces el primero debo ser un periodista para poder hacer este tipo de cursos o debo haber tenido ya una experiencia previa en presentación o eso por el lado de las capacidades de si yo estoy o no estoy preparado para tomar ese curso bien hay que abordarlo o hay que revisarlo desde los diferentes ángulos el primer ángulo puede ser de la capacidad que yo tenga o si yo verdaderamente tengo la posibilidad de lograr tener esos niveles que me están mostrando que puedo alcanzar por mis limitaciones mentales por ejemplo si o sea estoy diciendo que yo no soy capaz porque no definitivamente a mí me da pena yo soy y una de las objeciones puede ser yo soy demasiado tímido si será que esto lo puedo lograr ese tipo de cosas son las que se van a romper si tú eres una persona tímida eres la persona idónea para este curso porque acá te vamos a enseñar el cambio de pan 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 y vas rompiendo las objeciones obviamente ojo con esto debe verdaderamente cumplirse con esa expectativa eso por el lado de la de la promesa ahora con respecto a la adquisición supongamos que es un producto que tiene X o Y valor entonces cuál siempre es una de las primeras las primeras objeciones con respecto a este tema es que no sé si si deba invertir este dinero bueno entonces se muestra cuáles son las ventajas que tiene del momento de que inviertes ese dinero y cómo esa inversión que estás haciendo se va a poder capitalizar y en esto siempre hago mucho énfasis en cómo ese conocimiento que están adquiriendo lo pueden capitalizar es decir si vas a adquirir algo que no vas a colocar a producir pues de pronto es algo que simplemente lo vas a querer porque por vanidad lo quieres adquirir porque quieres mejorar en algo y lo quieres dejar ahí y no será una de esas objeciones que tenga esa persona pero si esta persona está pensando en eso lo que vas a abordar es precisamente lo que va a lograr capitalizar una vez haga este ejercicio porque por ejemplo si por cuenta de que no has tenido unas buenas presentaciones has dejado de tener la oportunidad de enseñarle a X y Y persona bien entonces ya esto se va a reducir y ya va a ser diferente porque ya vas a poder cobrar por enseñar sin ningún problema de la manera en la que aprendiste en el entrenamiento como tal entonces es buscar e identificar bien cuáles son esos temores que no le están permitiendo si es por un tema de que no no tengo dinero en este momento y me va a tocar esperar a después que es una de las cosas que siempre dicen mira en todos los temas relacionados con formación que ayuden de alguna u otra manera a generar ingreso hay que colocarle sobre la mesa lo que ya viene haciendo que no le está funcionando y lo que va a recibir que va a colocar en práctica para que le funcione ¿sí? todos los que estamos trabajando en este contexto de venta de productos digitales debemos tener muy claro eso de que ese conocimiento que va a adquirir siempre le va a quitar de encima algo que no le está dejando tranquilo o que no le permite alcanzar una meta que no le permite alcanzar un sueño o que no le permite monetizar algo puntualmente todas las que están trabajando por ejemplo sobre el nicho del dinero esta por ejemplo es una de las que se trabaja sobre nicho del dinero porque precisamente es volver una habilidad el tema de presentar a muchas personas una temática de algo que usted antes no podía hacer y que tenía un conocimiento para entregar y que ahora va a poder crear un curso por ejemplo porque ya tiene la capacidad de presentarlo ¿me entienden? entonces es entender muy bien ¿qué hay de fondo en la persona para que podamos trabajar ese tipo de objeciones? entonces miren acá ya vimos el tema de la oferta vienen las objeciones ya tenemos un video ya acá la persona tiene bastante información con que ya podría tomar la decisión aquí podemos insertar nuevamente nuestro llamado a la acción en este caso el que habíamos creado y yo lo tenía oculto vamos a traerlo nuevamente y acá digamos en este caso Jota si ya hablamos de esas objeciones acá ¿cuál podría ser ese llamado a la acción para que la persona diga necesito tomar acción ya necesito darle clic necesito comprar el producto si estamos hablando en este caso que esta sección son objeciones en este caso como ya hemos ya las hemos ya las hemos abordado si lo he entendido y entiendo que yo voy a poder alcanzar el método tal y entiendo que yo voy a poder tal hay que hacer la afirmación mire este es un tema que suena no sé cómo le sonará a ustedes pero es un tema que funciona muy bien es un tema de hacer que la gente haga la afirmación de que eso que va a alcanzar se puede entonces aquí en este tema de objeciones ya sabe una ya sabe dos ok esto ok 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 o sea es como si hicieran un checklist y ahora después de que ya han logrado quitarse de encima esas preguntas que es lo siguiente que viene hagan el ejercicio nada más cuando usted ya llega y le contesta a alguien bueno como qué más qué más necesita no ya no necesito nada más ya he obtenido las respuestas que estaba esperando obtener ya estoy listo ya estoy preparado ya quiero empezar si quiero aprender las técnicas quiero aprender bien es orientarlo hacia ese punto puntualmente ya no darle más vueltas cuando ya estamos a punto de cerrar la venta cuando ya has logrado contestar ya no tienes que hablar más ya tienes que decirle ve y adquiere a veces nos quedamos en eso ya la gente dice que sí y todavía seguimos dándole lata y más lata y más venga ya la gente le dijo que sí vaya y véndale sí ya la gente está está alineada con lo que le estás diciendo muéstrale cómo puede comprar bien en ese punto ya vamos directamente hacia el tema de la compra hacia la adquisición como tal del producto hacia que hagan el click para poder recibir el producto hay una pregunta que nos está haciendo acá a través de Zoom Mauricio dice si un curso online si es un curso online qué mockups sugieren se pueden utilizar las mismas cajas gracias de hecho Mauricio es lo que utilizamos todo el tiempo cajitas iPads por ejemplo si la sensación como lo vamos a ver en línea entonces en dónde va a estar disponible entonces si colocamos iPad colocamos un móvil colocamos una caja qué más podemos colocar un ebook si de los que se ven como argolladitos o los que se ven con pastadura y cómo seleccionarlo básicamente qué es lo que ustedes quieren cubrir con eso que están entregando si entonces usted va a decir ay no pero él va a recibir o una caja o un iPad o qué de nuevo es la sensación de pertenencia y la sensación de disponibilidad entonces cuando ustedes arman un paquetico de esos y lo muestran de esa manera la cabeza hace un clic es que les digo yo he comprado productos solamente por los buenos mockups que hace la gente y yo digo esto se ve muy bueno obviamente el producto es bueno yo en eso digamos que soy bastante quisquilloso en la palabra metódico de revisar cuál es la promesa de esto y si verdaderamente acabo de obtener algo que estoy buscando pero cuando uno ve eso como tan bien armado uno dice aquí hay gente detrás que le está poniendo el alma esto eso es importante entonces recuerden que es lo que la gente también está percibiendo de lo que ustedes están haciendo y eso demuestra que hay un trabajo detrás de él de hecho quiero mostrarles a ver si si lo podemos hacer vamos a ver permítame un momento aquí vamos a mostrarle a Mauricio en este caso voy a mostrarles como por ejemplo aquí bueno es que no me dijo ah mira ese es el iPad o sea digamos acá está el iPad bueno voy a hacerlo el ejercicio porque acá tendría que hacer las imágenes de cada uno pero nuevamente ustedes ya saben acá una solita bueno es que quería hacerles para mostrarles todo dale pero es que si no no nos alcanza el tiempo para mostrarles todo no dale dale que ellos no tienen afán bueno no van a ir a almorzar a las dos no hagámoslo hagámoslo que parece chévere dale dale mientras yo contesto con una pregunta que nos están haciendo mientras tú ajustas las imágenes ok dice Andrés cuando se promueve un producto físico ¿qué tipo de mockup se recomiendan que se pueda utilizar? ah bueno pero es que en el caso de un producto físico ya es diferente porque en el caso de un producto físico ahí puedes jugar con la foto de producto exactamente tú ya tienes de dónde sacar ese insumo y ese material entonces le vas a hacer un estudio a tu producto como tal y hay cositas que se pueden hacer muy sencillas en tu casa como colocando ¿cómo se llama? papel cartulina blanco por ejemplo en una como una curva si de esta manera o sea así y tu producto enfrente para que esto ayude a iluminar haces unos arreglitos al lado dependiendo del tipo de producto y tomas una foto con tu móvil hay muy 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 buenas digamos que prácticas que ayudan a hacer este tipo de fotografías sin necesidad de invertir grandes cosas para que tú luego las puedas subir entonces producto físico súper súper clave aterrizar muchísimo lo que verdaderamente van a experimentar yo me acuerdo que hace poco yo soy amante del café a mí me encanta el café le compré ahora no recuerdo el perfil de Instagram me acabo de olvidar ellos vendían una cajita una cajita con tres variedades de café y esto venía adornado con unos granitos de café y venían unas como unas como unas maquicas así encima y se veía la cajita toda artesanal y amarrada con una pita lo que a mí me convenció ni siquiera fue el café yo quería probar la cesta de café pero lo que es la presentación fue lo que me mató las fotos que tomaron ellos que me mostraron a través del sitio y que fueron exactamente las mismas de cuando yo recibí el producto hacen la diferencia lo que hace Apple lo que hace Samsung lo que hacen las grandes marcas para promocionar sus móviles ustedes se han dado cuenta es darle mucho auge a lo que van a recibir y que termine convirtiéndose en experiencia entonces productos físicos apóyense y hagan un estudio del material en sí ¿Qué otras preguntas tenemos de pronto en Facebook? bueno en Facebook no por acá me están preguntando Esvane ¿cómo hiciste el texto con los ¿cómo se llaman esos? ¿cómo les dirán en todo el mundo? yo les digo chulitos con los con los bullet points de pronto espérame a ver espérame espérame me voy a volver acá aquí por ejemplo ¿te refieres a estos? sí creo que son esos entonces hay dos opciones acá la primera es que lo agregan como un elemento lista aquí dentro de las opciones de Builder nos regresamos acá no sería en la parte de texto sino acá hay una opción que se llama listas entonces acá simplemente la arrastramos y la soltamos hay otra opción y es que tú puedes agregar un párrafo normal y digamos en este caso vamos a vamos a usarle a modo de texto si les digamos un párrafo arrastro el párrafo yo lo que puedo hacer acá es que ya tengo el color definido y acá ustedes encuentran este ícono que es como una banderita ustedes le dan clic y acá van a encontrar cientos de íconos que tiene disponible Builder entonces en este caso entonces acá lo que hacemos es que seleccionan dentro de todas las opciones que están disponibles no sé vamos a colocarlo acá check en este buscador un check ok si no tengo ni idea de cómo se llama para mí es un chulito tengo esas palabras claves que ustedes tienen como son tantos íconos pues ustedes pueden darle clic ahí para en este buscador para colocar esas palabras claves supongamos en este caso yo quiero este lo seleccionamos y acá ya lo tenemos y podemos colocar nuestro texto igual vale esto por acá nos decía Fernando en Facebook nos dice eso se le llaman bullet points pero es que eso como no es un puntico sino es como un chulito un bullet chulito pero bueno ya me entendió en la generalidad de bullet points son eso es tomando el pelo exacto entonces están como las dos opciones normalmente pues acá los mostré a modo de con estos checks pero digamos me gusta también trabajar con el tema de los íconos o incluso se los confieso también que a mí lo que me gusta es colocar solamente texto y estos bullet points los colocamos esa modo de imagen y las imágenes las creo en Canva luego las cargo acá pero eso ya son como gustos de las personas para ir trabajando ¿listo? super mira ya nos dicen mientras terminan las imágenes nos dice Sergio checkbox también entonces el chulito también se le llama checkbox bullet point en México le llaman palomitas es parecido a un chulito un chulito como el ave por lo negrito pero bueno ya me entendieron entonces miren la importancia acá volviendo al tema de los mockups todo lo que trabajamos digitalmente busquen generar esa sensación de pertenencia dentro de la herramienta de diseño van a encontrar entonces estos diferentes mockups por ejemplo como el que les estaba armando Vane en este momento para que lo puedan hacer ¿cuál es la labor previa que tienen que hacer? crear los diferentes elementos con los que van a armar el mockup entonces en este caso son tres imágenes las que nos aparecen en el mockup van a tener que crearlas para poderlas subir acá si tienen Canva utilicen Canva que es es terriblemente sencillo crear allí las imágenes para que luego la herramienta haga esta esta renderización en 3D que nos va a dar digamos que esa sensación de producto además que lo vamos a ver ahorita justo justo ahora porque cuando estamos hablando de un producto generalmente no es el único producto que tenemos ahí sino es todo lo que lo está envolviendo y se está acompañando que le vamos a entregar a la gente de hecho ustedes se han dado cuenta en muchas de las presentaciones de cursos que hacen a través de webinars en vivo y demás quienes montan estudio y todo cada vez que están mostrando lo que van a entregar muestran unas cajas al fondo o dice tú te vas a llevar esto y lo tocan lo palpan eso hay que transmitírselo mire y esto hace parte de ese proceso de la venta todo ese tipo de estrategias porque es que a veces solamente creemos de la responsabilidad vemos en la facebook y la responsabilidad montemos ahí el texto y esperemos a que eso venda cada elemento que haga que yo reduzca la brecha para tomar una decisión es fundamental y no lo dejen pasar por alto entonces todo lo que ustedes puedan colocar colóquenlo que sepan aporta y que no distraiga bien miren acá creé unas imágenes nuevamente esto es de jugar con el tema de diseño en Canva pero es para que ustedes vean cómo se ven en estos mockups ahora estos mockups me generan como ciertas sombras acá y yo necesito solo la imagen para que no se me vaya a ver como este cuadrado que estamos viendo acá no se me vaya a ver ¿qué hago yo en ese caso? vamos a ver espérenme dónde lo tengo acá lo voy a dar clic en a modo de presentación y me voy a llevar esa imagen que cree si digamos ustedes están manejando ese mismo color pues bueno ustedes pueden manejarlo llevarse la imagen solamente digamos yo en este caso lo que hago es la edito y le quito el fondo para que solamente me quede el marco ¿listo? ajá y acá ya me queda lo único que hago es lagrando un poco más que me quede dentro del lienzo y le doy en descargar ay no de dónde no era png fondo transparente y le doy descargar y ya se me va la imagen como debe ser acá ya me voy a mi sitio nuevamente y digamos en este caso lo que viene después de de esta parte de objeciones es la el tema de la oferta ya todo lo que les vamos a dar aquí entra otro elemento y es también que si se recuerdan la semana pasada hablábamos de los bonos pues estos bonos también deben estar inmersos en esta oferta si tenemos nuestro curso llenes el producto grande alrededor podemos colocar estos elementos que son los bonos y que complementan lo que le estamos ofertando a nuestro cliente ideal ¿qué vamos a colocar acá? nuevamente vamos a traer el tema de nuestro título con la oferta acá ya viene el nombre de esa oferta cómo lo van a llamar lo que menciona todo el programa la metodología cómo se llama esto que ustedes están ofertando y vamos a colocar ahora una imagen si se dan cuenta yo ya cuando creo a veces un elemento lo que hago es que empiezo a duplicarlos porque es más fácil que nuevamente irme a los elementos y a crearlos pero acá ya como es el tema de imágenes los llamados a la acción simplemente duplico y me voy llevando acá tenemos voy a darle en editar y voy a traerme la imagen que había creado las cargas Vanne nos estaba preguntando por acá Mauricio si la imagen para quitarle el fondo tú te la llevaste de Builder o la acamba si en este caso si quitarle el fondo por el diseño que estoy utilizando Builder tiene unos elementos si se acuerdan este que hicimos directamente si la descargamos porque en Builder ese diseño es solamente la cajita pero esta que cogí tiene como esa sombra y pues yo no la quiero utilizar como con ese marco que me estaba generando sino solamente las cajitas entonces lo que hice fue que me la llevé a Canva le quité el fondo y ya la voy a cargar ahora sí chévere miren esto aquí ya tenemos el producto con la oferta imagínense este es el producto principal mi curso y acá empiezo a agregar los diferentes elementos que dale un poquitico más de tamaño un momento se vea más chévere más grande exacto más llamativa para las personas denle la grandilocuencia a lo que ustedes están vendiendo o sea eso que ustedes están vendiendo pesa acá en esta parte de la oferta de lo que dice de lo que dice van y hablando ya específicamente de todo lo que van a adquirir además del tema de los bonos lo van a estar lo van a estar entregando en este en este punto ahí ya estoy evidenciando qué es lo que me voy a llevar sí y ustedes van a ver en algunos casos donde una imagen es horizontal y esa imagen casi que está llena de todo lo que están entregando entonces colocan una caja colocan el iPad colocan un libro colocan incluso una sesión en Zoom desde un computador por ejemplo ese tipo de cosas cómo hacen ustedes para hacer evidente el tema de una sesión en Zoom palpable utilicen un dispositivo para mostrarlo allí donde se vea por ejemplo la galería de las personas y el mentor explicando a través de un elemento físico como en este caso pues el Zoom no se puede no se puede digamos que evidenciar se evidencia a través de en donde se va a reproducir ok entonces aprovechan todos esos elementos para poder colocarlos allí recuerden que la recomendación que les que les dimos con respecto al tema de las de las ofertas son cosas que les ayuden a complementar de tal manera que la gente cuando esté recibiendo esto finalmente no se desvíe por la cantidad de bonos aunque les digo y esto ha sido discusión de siempre entreguenle cualquier cantidad de bonos que la gente compra finalmente es por los bonos y toma la decisión de compra sobre los bonos pero a veces y eso lo van a colocar ustedes sobre la mesa revisar si eso es lo que ustedes quieren con ese cliente finalmente ese es el tipo de cliente que ustedes quieren o quieren el cliente que conscientemente compra para complementar su conocimiento y luego que ustedes sepan que va a ser un posible cliente más adelante para seguir comprando otros productos similares a ese que similares no complementarios a eso que ustedes están vendiendo y no se va a quedar con el tema bueno pero y ahora como que más me va a dar por ejemplo si porque solamente va a generar la compra en cuanto a lo que le esté dando de más y no en cuanto a lo que está necesitando para solucionar el problema entonces acá les estoy mostrando algo como más como más real de mockups que pueda ay se me tocó por acá pero miren que ustedes pueden jugar con todos estos elementos complementan con lo que tenemos en literal también con lo que encontramos en canva y cada vez van haciendo su oferta más robusta más visible más llamativa visualmente entonces pueden jugar con todos estos elementos los descargan y van y los llevan como tal a su sitio así que acá tienen herramientas mejor dicho para que creen esas páginas de crashing sin excusa antes de que sigas con eso hay una pregunta que si me parece importante que esa le hiciste tú bueno la opción que tiene canva de quitar el fondo es en la versión pro pero pero me están preguntando y por ahí Sergio incluso hizo la la colocó la respuesta pero qué hacemos los que no tenemos en este momento para tener canva en pro hay alguna otra herramienta gratuita con la que yo pueda quitar los fondos de las imágenes si la hay una es background 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 .bg ah remove.bg es la cosa remove.bg hace el mismo papel ustedes pueden cargar la imagen no simplemente arrastrar y soltar voy a llevar en este caso la que tenía hace exactamente el mismo proceso la arrastro la suelto y acá él hace el proceso lo único es que me la va a bajar un poquito de calidad si yo la quiero en calidad alta pues voy a tener que pagar pero en este caso digamos acá nos da una medida que puede ser aceptable simplemente la vamos a descargar y ya tenemos nuestra imagen también en png nos salva exacto entonces mira acá también ya quedó en png así que los que no tienen Canva Pro también no se preocupen porque también lo podemos hacer a través de otras herramientas gratuitas super listo entonces acá empezamos con el tema tenemos el producto ustedes colocan los tallos de ese producto y Jota en esta parte del producto cuando ya estamos colocando todos estos detalles hay muchas personas que lo que hacen es que para que la gente sienta o se incremente el valor percibido por ese producto que yo voy a adquirir si nosotros tenemos unos bonos a esos bonos también les podemos colocar un valor para que para que al final nosotros podamos decir esto el producto estaría valuado no sé en mil dólares por ejemplo pero el día de hoy aquí es donde nuevamente hacemos refuerzo de la oferta ya pero solamente por el día de hoy estará no sé a 397 dólares disponibles pero por eso es importante que también les demos valor a esos bonos que nosotros estamos haciendo para complementar el producto principal traten de aterrizar siempre esos elementos son clave aterrizarlos no con digamos que colocarles un valor por colocarle sino por ejemplo les doy un ejemplo cuánto vale una hora de consultoría de alguien en marketing digital una hora que se siente a revisarles una campaña les digo en el mercado está entre 200 y 250 dólares la hora bien si yo les digo vea no va a ser una lo que les estamos entregando acá suponiendo dentro del ejercicio del tema de presentación voy a aterrizarlo me fui para el lado que no era dentro del tema de la presentación alguien que les que les diga algo de expresión corporal si con usted se sienta una hora y digamos que le va a leer 150 dólares si yo le digo vea yo no le estoy dando una hora sino le voy a dar un acompañamiento para poder revisar qué es lo que tú estás haciendo en cuanto al tema de expresión cuáles son los elementos que puedes cambiar puedes hacer las preguntas en vivo de lo que estés necesitando y estas sesiones las vamos a estar haciendo semanalmente de a dos horas semanalmente ese valor percibido inmediatamente ya cambia porque tú lo que les estás entregando es algo que podría valer perfectamente si empiezas a hacer hacer cálculos no te están hablando de no vas a tener solamente dos horas no te están diciendo esto va a estar disponible mientras estés dentro del programa perfectamente puede valer dos mil tres mil dólares una hora vale ciento cincuenta y por el resto del tiempo que estés en el curso va a valer cuánto aterriza eso para que la gente haga las conversiones y los cálculos de lo que sería el utilizar las cosas si lo hiciera individualmente y si no contara con eso que están entregando la idea es que logres aterrizarlo a algo que la gente pueda sacar cuentas y diga definitivamente yo tengo que aprovechar esto porque este bono si yo lo hago en otro lado o lo hago por fuera o lo hago aparte o no en esta promoción me va a salir mucho más costoso entonces es buscar siempre esa asociación para que las personas inmediatamente tengan un digamos que una razón más para decidirte contigo en ese ejercicio ahora yo sé que hay muchas personas también de las que están acá le huyen al tema de los bonos porque también sabemos que a veces se enfoca más en los bonos que era algo que ya también habíamos hablado la semana pasada se enfoca más en ver los bonos que ni siquiera en el producto principal pero también es que estos bonos cuando recuerden que estamos hablando de calidad y que es algo que aporta pues funciona aparte estos bonos también pueden ser comunidades que ustedes empiecen a crear porque ustedes están enfocados en un nicho y ustedes están creando comunidad en Telegram están creando comunidad en Facebook y estos también se consideran como bonos porque estas son comunidades donde las personas se van a poder apoyar donde van a poder resolver sus inquietudes respecto al curso que tomaron o respecto a esa temática que gira ese curso así que también esto se considera bono también bueno puede ser que no tenga un valor estimado como tal pero le va a sumar y la gente va a sentir como ese acompañamiento que ustedes les están brindando perfecto entonces tenemos nuevamente acá lo que yo les decía se podría agregar es algo como evaluado en ah bueno la parte visual ¿no? ok exacto entonces evaluado en y les voy a dar un truquito y es que digamos lo podrían colocar en texto sí lo pueden colocar en texto a mí me gusta también en imagen ¿por qué? les voy a mostrar ¿por qué? vamos a hacer acá el ejemplo con este que está acá digamos yo voy a colocar que mi producto ay se me creó que no yo voy a colocar que mi producto está evaluado en 3 mil dólares entonces vamos a colocar acá 3 mil dólares y lo voy a colocar acá voy a cambiar la tipografía acá que se va más grande y voy a aumentarlo acá ay se me pone muy grande vamos acá 300 entonces voy a lo que me gusta esto es que digamos yo puedo jugar con elementos ¿qué hago? me coloco acá y hago este efecto lo voy a mandar adelante ahí y tacho este valor entonces que las personas se den cuenta vale 3 mil dólares todo lo que yo les estoy ofreciendo en este momento voy a descargarlo fondo transparente y voy a bajar la imagen acá y lo que hago es que acá en mi sitio voy a traer la imagen nuevamente voy a traer esta que tengo acá y voy a duplicarla y vamos a bajarla bajarle tamaño y voy a traer ese archivo nuevamente lo podríamos hacer a modo de texto si lo podemos hacer en modo de texto pero recuerden que nosotros queremos captar la atención que visualmente sea llamativo si yo coloco esta imagen no sería más llamativa esta imagen que de pronto un texto solamente que dijera tres mil y una línea por la mitad son opciones nuevamente depende de lo que ustedes quieran plantear y luego le cambiamos y luego le cambiamos y agregamos un texto agregar otro texto acá y este texto lo voy a colocar 297 dólares y este como si no lo voy a colocar ningún tachado ni nada simplemente lo voy a resaltar les voy a mostrar acá precisamente acá el A este es un H5 que creé y acá lo voy a colocar que sea una tipografía y lo voy a cambiar el tamaño y miren que acá me va a cambiar que es lo que yo les decía vamos a dejarlo en 65 y lo que sí hago es que digamos que estos sí como son textos específicos pues yo les cambio el color porque a este particularmente no quiero que se vea negro sino quiero que resalte entonces lo coloco en verde y voy a hacerlo un poco más grande para que se vea la diferencia con el de abajo entonces acá voy a colocarle 85 y estamos mostrando todo lo de nuestra oferta podemos reducir el tamaño y colocar los elementos bien ahora ¿qué tenemos? ¿qué nos haría falta ahora? ya tenemos el precio después del precio ¿qué creen? ¿qué va? nuevamente si yo ya les estoy colocando les estoy reforzando les estoy colocando todo lo que les estoy dando les estoy recordando más encima que este precio es mucho más bajo de lo que realmente costaría pues ahora lo voy a reforzar con el llamado a la acción para que vaya y compre voy a colocarlo acá y listo acá tenemos nuestro botón ahora ¿cómo podemos seguir reforzando? recuerden que cada panel lo que hace es reforzar la venta por si la persona sigue con dudas entonces ahora ¿qué es lo que venimos a traer? vamos a traer los testimonios es importante que si ya tenemos testimonios ya sea porque nos haya dado el productor o ya sea porque nosotros estamos generando una comunidad respecto y la gente ya está dando sus comentarios ya está dando testimonios de ese acompañamiento que ustedes están dando pues lo pueden colocar en este caso me voy a apoyar para de pronto no mostrarles cómo colocar imágenes y texto me voy a apoyar en uno de los paneles que da Builderol aquí y que simplemente usted dice me gusta esta estructura simplemente lo cambio lo que yo quiero voy a buscarla y en este caso es testimonios aquí tenemos diferentes diseños y digamos puede ser este o también simplemente le doy click y él hace el proceso de crear este panel acá ya lo tenemos voy a borrar este y ahora tendríamos nuestros testimonios también el tema de los testimonios es fundamental ¿no? básicamente porque soportan o corroboran lo que se ha estado haciendo que ha generado impacto en la vida de quienes están consumiendo es importante tenerlos es importante buscarlos si en primera instancia no están es bueno tener esas primeras impresiones nosotros siempre dentro de la práctica tratamos al máximo de generar esa primera experiencia con el producto para lograr obtener los digamos que los testimonios de las diferentes personas que ya lo han probado y que dicen oiga verdaderamente esto funciona cuando estén ustedes trabajando con su propio producto y que ya tengan personas que los estén revisando poco a poco no teman preguntarles a las personas si estarían dispuestos a dar un testimonio con respecto a lo que han experimentado en ese tipo de cosas entonces les dicen a través de un video o a través incluso de una captura de whatsapp o a través de un audio pero la idea es que las personas encuentren un elemento adicional que les ayude a persuadir cualquier duda que tengan basado en la experiencia de otro recuerda que siempre que vamos a tomar decisiones estamos mirando si alguien más ya tuvo una experiencia y cuál va a ser obviamente difícilmente ustedes van a encontrar en las páginas de venta que vayan a encontrar un testimonio que no hable digamos que de manera positiva o proactiva respecto al producto pero van a encontrar elementos que les va a ayudar a tomar las decisiones entonces si es muy clave tener estos testimonios acá y finalmente ah bueno esto es importante pueden ser reseñas que hayan hecho puede ser digamos si es en la comunidad que crearon a través de telegram o a través de un grupo de whatsapp o a través de facebook pues que tomen capturas y en lugar de colocar acá esta imagen pues colocan es la captura o también puede ser que ustedes estén generando videos porque ya tienen una cercanía y les pueden decir a esas personas como oye me puedes grabar un testimonio de cómo ha sido tu experiencia el acompañamiento y demás y que esa persona te pueda grabar ese video si es video muchísimo mejor porque nuevamente el video conecta muchísimo más que una imagen así que bueno entonces ya saben acá tenemos la parte de testimonios y finalmente entraríamos ya tenemos la oferta tenemos también los bonos tenemos también el tema de las objeciones ahora ¿qué nos haría falta de pronto? preguntas frecuentes que se realicen en torno a ese producto entonces acá lo que podemos colocar es esa sección de preguntas frecuentes y no sé preguntas frecuentes como tal si estamos hablando por ejemplo de un curso ese curso puede ser no sé hay horarios de transmisión no lo puedes tomar en el tiempo que tú quieras porque está pregrabado si tengo dudas tenemos sesiones en vivo ¿qué otra cosa? bueno hace parte de las objeciones también ¿no? o sea parte de las de las objeciones que ustedes han identificado que complementen los pueden colocar aquí en esas preguntas frecuentes ahora nuevamente también dentro de los paneles de Builder de los paneles de Builderall hay opciones que les voy a mostrar para que ustedes sepan y conozcan un poco más también de la herramienta en esta parte ellos tienen preguntas frecuentes tienen paneles que les pueden servir si a ustedes les llama la atención digamos en mi caso me gusta trabajar lo que son los acordeones jugamos con estos elementos y simplemente los arrastro y los suelto y le hago los cambios de colores pertinentes de acuerdo a lo que yo quiero utilizar y acá simplemente es como su acordeón desplegable la pregunta de acuerdo a la pregunta le dan clic y se va a desplegar la respuesta ¿listo? incluso le pueden agregar también llamados a la acción y acá tendríamos pregunta 1 hacemos la configuración vamos a ver acá entonces acá lo dejamos colores generales ay ¿por qué se me cambia? colores generales ah bueno estos son los colores internamente en este caso no lo vamos a hacer pero es para que sepan cómo funciona vamos a dejar acá preguntas frecuentes y nuevamente pueden agregar el tema digamos de la garantía ¿qué garantía ustedes están ofreciendo? normalmente no sé si es un producto 30 días 7 días para que lo prueben si no les gusta no cumple con realmente la promesa que dice pues les pueden devolver su dinero entonces agregamos el elemento vamos a agregar acá agregar elementos imagen que ya sería el tema de la garantía entonces acá colocamos nuestra imagen que esta imagen puede ser una imagen que elaboramos ya sea en Canva vamos a ver si les muestro para que vean cómo quedaría que esto es lo importante colocar un diseño cuadrado acá vamos a colocar la 1080 voy a colocar la 500 por 500 500 por 500 crear nuevo diseño y vamos a ver acá dentro de los elementos que me ofrece Canva encuentro una garantía digamos esta podría ser y le colocamos texto texto garantía cambiamos para que se den cuenta todo lo que se pueda hacer y que puede incrementar el valor percibido de las personas sobre lo que ustedes se sientan listo garantía y acá voy a colocar 7 días por ejemplo y acá efectos ya tenemos nuestra imagen de garantía y le vamos en descargar fondo transparente descargar y nos la llevamos para acá la vamos a cargar y listo acá la tenemos en imagen y lo que hacemos es reforzarlo en texto entonces me voy a traer por ejemplo yo tenía acá este elemento me lo llevo entonces duplico y simplemente me lo esperé acá que me clone y la bajo listo entonces acá tenemos garantía no sé garantía de satisfacción y el texto y colocamos toda la información pertinente entonces miren todos los textos que toda la información que logramos colocar en nuestra página de crashing y que empieza a tener como todos los elementos que mencionábamos hablábamos de un título grande hablábamos del tema de los llamados a la acción hablábamos del tema de los mockups hablábamos también de que hubiera una descripción de la oferta que la tenemos acá la parte de los bonos que ya es la oferta que tenemos de pronto de invitar a la gente estamos hablando a que se unan a comunidades que hace parte de nuestros bonos derrumbar las objeciones y nuevamente el precio reforzar el tema de oferta ¿listo? entonces acá tenemos todos estos elementos y miren acá tenemos la garantía voy a traer otra vez este llamado a la acción finalmente para que cierre no dejarlo como inconcluso sino que lo voy a colocar y en este caso digamos si estamos hablando de garantía yo podría decir en este caso es si estamos hablando de garantía entonces comprar sin riesgo ok listo y acá ya tendríamos entonces nuestra página de Crash lista adaptada adecuada con todos los elementos que se requiere adicionalmente que deben tener en cuenta también el tema de que la carga de la página debe ser rápida porque si estamos corriendo campañas y resulta que cuando van a entrar a nuestra página está súper lenta entonces pues no estamos haciendo nada porque la gente simplemente va a abandonar y no va a ver nada de lo que estamos haciendo para esto es importante que las imágenes que ustedes vayan a cargar estén optimizadas si ustedes ven que son muy pesadas lo que les recomendamos es pasar por herramientas que les reduzcan ese peso como tal que hagan una compresión y que ustedes la puedan subir y que no vayamos a tener inconvenientes en el para esto también pues jugar que te ayuden a medir que está funcionando o que no entonces colocarle los códigos de Analytics el Pixel para saber en qué momento de pronto se están quedando si la página de carga nuevamente pues ya saben digamos Google 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 tiene la de Page se me olvidó el nombre en este momento cuál es la Page Page Speed de Google donde ustedes acá colocan la URL de su sitio para que validen la velocidad de carga entonces estos elementos también son muy importantes porque van a definir también si la persona va a hacer esa conversión o no así que son cosas y elementos que deben tener también en cuenta para su sitio en Crash bueno miren a mí me gusta cuando planteamos todo esto así y ahí lo revisamos más o menos como en una horita una horita una horita larga y acá estamos haciendo solamente la maqueta ahora ¿por qué estamos haciendo esto? básicamente porque buscamos tener el control de estas páginas para poder hacer nuestro ejercicio de crear comunidades para poder colocar nuestros pixeles para colocar elementos incluso que nos ayuden a terminar de hacer que la venta se realice es básicamente para tener el control hoy vimos todos estos elementos necesarios en la maqueta si si quieres comparte ya cómo queda la página en la maqueta no dentro de la herramienta sino en la vista previa pues la vista previa no dale dale exacto algo importante no creo que se vaya a mostrar sino guardo camis ok y que no le den a la X en el navegador antes de porque si no hasta ahí llegó todo ese ejercicio miren y esto es una propuesta no es la única propuesta de nuevo todo lo que les entregamos acá son algunos elementos que deben tener en cuenta y presente y acá no revisamos nada diseño acá fue solamente muy por encimita para que partan todo de acuerdo a cada momento del embudo de venta de esa página imagínense cuando van y les estaba diciendo acá en este módulo vamos con tal cosa cuál es el objetivo de ese módulo seguimos a un siguiente módulo cuál es el objetivo de este módulo y vamos bajando y vamos bajando y vamos convenciendo y vamos aumentando y alimentando el proceso de la venta si eso es fundamental miren que crashing dentro de todo esto que estamos haciendo y la venta de productos digitales va más allá de solamente colocar una campaña publicitaria y sale a veces infortunadamente en el medio nos están vendiendo eso y resulta que aquí hay un ejercicio detrás de bastante fuerte que ya hemos experimentado mucho y ya sabemos cuáles son los principales dolores de cabeza y que la gente no tiene en cuenta un dato muy importante en otras plataformas de las que se vienen trabajando para hacer este tipo de landings existe mucho la preocupación de la carga de la página ¿por qué? porque como se están integrando varios elementos de terceros no es dentro de la misma plataforma sino de terceros esos códigos porque esas integraciones son básicamente códigos dentro de la plataforma hablamos específicamente de WordPress y con el uso de Divi y todos los elementos que hay que hacer que a mí me encanta utilizarlo en su momento fue muy bueno pero eso en que yo me tenga que estar preocupando por el tema de la carga es precisamente por ese tipo de cosas y me toca empezar a hacer otro tipo de ajustes y otras herramientas para hacer que eso se optimice acá en este caso lo que vamos a hacer con Builder puntualmente es optimización de los elementos que estamos colocando de un video de la imagen acá en este caso casi 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 que lo único que hay que optimizar son las imágenes de validar que el peso que estamos utilizando para esas imágenes sea el adecuado que no sea una imagen de esa cajita y que pese 5 megas no eso debe pesar K o sea 100K 200K 50K cosas que se carguen muy rápido con las velocidades que tenemos actualmente de internet y eso hace que la página se cargue muchísimo muchísimo más rápido bien me estaban preguntando Vane por herramientas para optimizar imágenes no sé si las tengas ahorita ahí presentes para que las puedas colocar en el sé que con Sergio tenemos un documento voy a ver si lo encuentro por acá rápidamente y se los comparto que es el que estamos teniendo en agencias de sitios web y que ahí tienen herramientas precisamente también para comprimir el peso de las imágenes super voy a revisar por acá mientras tanto otras otros comentarios Fernando Miranda nos dice importantes testimonios reales para evitar problemas y lo digo porque en el grupo de alguien que vende un curso con una silicia les enseña cómo crearlos y por consultar al respecto me sacó la roja del grupo ok miren yo estoy totalmente de acuerdo con este tema yo soy de los que no no creo testimonios a partir de de cosas que se me vengan a la cabeza porque los podríamos hacer y en algún momento esa fue una de las prácticas ¿saben qué pasa? que la gente no comentera y que la gente si llega a percibir que ese comentario como tal fue creado por el contrario la sensación o el objetivo de lo que tú estás buscando se va a invertir porque tú estás buscando confianza y con ese comentario o con ese testimonio en lugar de generar confianza inmediatamente va a generar desconfianza porque vas a partir de la mentira entonces casi que es un tema casi que es un tema como de de principios podríamos decirlo vea no venda y no ofrezca lo que no sabe que verdaderamente va a cumplir uno no diga o no ponga a gente decir cosas que no han experimentado eso que verdaderamente cumple ese programa que va a hacer ¿sí? y tres no cree escenarios de testimonios que verdaderamente no están alineados con una realidad porque eso tarde que temprano se termina percibiendo entonces definenlo todo sobre principios ¿sí? si ustedes hacen en el proceso de la venta una labor real de investigación ¿bien? de colocar sobre la mesa la oferta de algo que cumplan y el producto como tal logra esas expectativas ustedes no van a tener ningún problema recuerden que ustedes acá están generando marca personal están generando un tracking a partir de la confianza ustedes son asesores como tal son consultores en este sentido y la gente les va a querer preguntar entonces háblenle con la realidad no se pongan a pintarles pajaritos que no son o historias que sí esto va a lograr definitivamente si alguien llega con temor por ejemplo en un caso de presentación y a mí me lo han dicho me han dicho Jota pero es que usted dice que todos pueden llegar y tienen la capacidad de lograr presentar en cámara y que no tengan miedo o presentar en público claro que sí eso es real no pero es que o sea haciendo esto que tú me estás diciendo yo voy a lograrlo claro que sí pero tienes que hacerlo y vas a tener que hacerlo en este y en este tiempo con estos y estos ejercicios y vamos a ir revisando cómo va el proceso y en una semana voy a estar listo no en una semana no vas a estar listo pero seguramente en una semana ya tu cabeza va a mirar de otra manera el tema de las presentaciones y vas a tener unos elementos para poder lograr tal cosa me entienden a lo que voy eso es bien importante porque ustedes lo que están haciendo es asesorándolos ok mira por ahí nos están copiando algunas de las de las imágenes voy a de las herramientas sí ahí vi que colocaron dos entonces ahí les coloqué otra también voy a compartirlas también acá en facebook eso por favor listo súper Andrés me pasó los enlaces de una vez acá por Zoom muchas gracias súper chévere son herramientas de esas que nos van a ayudar un poquito de nuevo a hacer que la página cargue más rápido entonces para que las tengan presentes listo bueno esto era todo lo que traíamos para presentarles hoy de haberles mostrado los elementos y ahora hecho acá dentro de la página ojo con esto estamos viendo pequeños elementos digo pequeños entre comillas digo sueltos para que tengan en cuenta todo lo que deben revisar al momento de estar pensando en comercializar un producto sí ustedes pueden agregar o quitar recuerden que la idea es que ustedes revisen qué es lo que les está ofreciendo el productor y puedan modelar esa página dentro de sus ecosistemas para que de esta manera tengan el control para que puedan aprovechar y colocarle elementos que les ayude en ese proceso de conversión de la venta para eso estamos haciendo esto sí ustedes van y revisan cuál es el producto que me gusta y con ese producto que me está gustando yo voy a modelar esto y acá le puedo agregar un elemento por ejemplo de WhatsApp para que me contacten un soporte adicional bien puedo agregarle mis bonos en un módulo aparte que no los ofrece el productor los ofrezco yo si compra conmigo van a poder recibir esto adicional porque estoy creando de esta comunidad entonces tienen muchas oportunidades pero vean y tengan en cuenta que más allá de una sola estrategia hablamos de crashing venta directa los elementos que hay que tener en cuenta para poder conseguir los objetivos están alineados dentro de un embudo donde usted básicamente les está hablando en esa página y cada uno de esos elementos tiene un objetivo define el objetivo siempre y no lo ponga por colocarlo porque cuando pasa esto pues definitivamente los resultados se van a ver a la vista y es que la gente se desconecte no vea lo que está verdaderamente ofreciendo y no se consiga el objetivo de la venta y cuando no se consigue el objetivo de la venta viene la frustración y porque es que no estoy vendiendo y pues bueno entonces hay que empezar a analizar vayan organizando en sus cabezas cada una de estas de estas cosas porque son varios elementos vamos a tener la parte de la publicidad el desarrollo del sitio el seguimiento lo que voy a estar escribiendo el mensaje la investigación sí luego vamos a estar revisando unos temas también de campañas para que tengan presente pero pues ahí lo vamos revisando sobre el camino ¿vale? Preguntas bueno le hablo primero a los del Zoom si tienen alguna pregunta levanten ahí la mano y les abro micrófono y a las personas que nos han venido escribiendo a través de Facebook también cualquier pregunta y gracias por los aportes que nos han que nos han realizado y abrirle micrófono a Mauricio Mauricio ¿cómo estás? ya puedes abrir tu micrófono hola ¿cómo están? ¿qué más Mauricio? muchas gracias muchas gracias porque en cada clase aprendo un montón es impresionante todo lo que tiene esa herramienta y hay cosas que creo saber y ustedes los muestran de una forma y lo hacen muchísimo más simple de lo que yo la como yo te digo te digo una cosa Mauricio yo todavía no sé todo el potencial que tiene Vilderol en este momento que la pongo así creo que se queda uno a veces en una línea y a veces con Sergio nos ha pasado bastante eso y Sergio es el que me dice no pero yo creo que esto Sergio es un un duro para empezar a revisar y a sacarle todo el potencial yo creo que esto tan tan tarif si se puede hacer y yo no es que me estaba riendo del tema de los chulitos porque yo como lo vengo haciendo es que coloco el chulito como imagen coloco el texto coloco el chulito el texto el chulito el texto pero después cuando lo meto en una caja a veces no me queda y cuando lo muevo entonces se me descuadra todo y empiezo a cuadrar traer los chulitos y lo hizo como en dos segundos y yo me morí un poco de tiempo organizando pero bueno todo el tiempo uno aprende cosas mi pregunta es yo tengo una página que estoy creando y tiene una galería de imágenes y pues yo creo que está muy pesada porque yo no yo no las comprimí entonces ya tengo la página que vale la coloco ahí page speed insight cierto eso es para que puedas medir la velocidad de carga de tu sitio eso entonces mi pregunta es cuál es la para hacerlo cuál es la velocidad de carga ideal o sea no debe superar de cuánto para saber si tengo que corregir todo eso o si está está bien él te va mostrando mira que mira que el page speed te va mostrando precisamente qué cosas tienes que optimizar si generalmente cuando tú cargas ahí generalmente cuando están en verdecito el verdecito es estamos por buen camino el rojo es hay algo que hay que revisar el naranja está en un punto en un punto intermedio hay que tratar de buscar al máximo que nos genere que nos genere ese verde es por letras pero el color verde es el que nos está indicando finalmente que la carga que la carga va bien hacer las pruebas también desde los dispositivos y pedirle a alguien de afuera que haga las pruebas también a ver qué tan rápido están cargando también termina siendo una buena una buena alternativa y esto con google porque lo mencionamos porque builder como tal el creador de sitios de chita está muy muy bien optimizado y ha pasado unas pruebas muy muy duras en cuanto al tema de la carga de servidor por eso nosotros decimos utilicen el de google para revisarlo de hecho si ustedes van y miran en la página de builder dentro de las dentro de las dentro de las características y las pruebas que se le hacen está el tema de la velocidad y es algo por lo que digamos que builder saca pecho dice nuestras páginas cargan muy muy rápido de hecho miren acá acabo de colocar el enlace de la página que creamos y vienen que acá en la parte inferior me dice en versión móvil el rendimiento que tiene que es del 96 o sea que estamos es muy alto el rendimiento que tenemos 2.3 segundos y en la parte de escritorio miren 100% ah bueno ahí está verdecito guíate por el verdecito a mí verdecito ya me dice que está bien puede estar 94 96 verdecito estamos estamos bien esto le pregunta le preocupa a mucha gente y es normal y esto para qué aclarar el tema de la carga porque cuando estamos haciendo campañas necesitamos que las páginas carguen rápido entonces esto es un truco que lo vamos a ver más adelante y un hackcito pequeñito a veces solamente enfocamos nuestros procesos de promoción de productos a quienes están conectados no a la red móvil sino solo a la red wifi para que tengan una speed bueno y de esta manera las páginas carguen rápido ¿por qué? porque si no vamos a estar dependiendo de la velocidad de la telefonía móvil hacia la que tengas y de pronto está en un área donde no es muy bueno el 4G la página se demora en cargar y resulta que no es la página en sí sino es la conexión y la velocidad de internet que nos está proveediendo el proveedor en este caso a la redundancia de internet ¿ok? super Mauricio listo ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿todo claro? ¿todo confuso? Ale yo no sé Ale me dice sí no todo confuso todo claro Tatsue ¿todo bien? Solution Solution Site MX ¿quién es Solution Site MX? yo le voy a preguntar ya le habilité el micrófono ¿cómo estás? perdón saludos John Israel Hola que chévere que chévere Israel tenerte por acá preguntas ¿tienes algo algo todo lo entendiste todo claro todo confuso? todo está perfectamente claro super chévere nos alegra tenerte por acá gracias por participar gracias ¿andré todo claro? sí perfecto chévere me encanta cuando nos hagan preguntas si no nos rajan les voy a mejorar un poquito a nivel de diseño la estructura la maquetación que acabamos de hacer y una vez que cargamos este video también les dejo el enlace para que puedan descargar para que se la puedan se la puedan llevar eso es otro importante cuando modelen sus primeras páginas recuerden que pueden ir a adaptarlas a cada nicho el modelo la maqueta como tal puede ser la misma cambiando unas imágenes moviendo esto a otro la estructura es la misma lo que cambia ya son los elementos para poder orientarla hacia eso que están buscando ¿listo? familia equipo qué bendición poder estar con ustedes nuevamente me encanta este horario les estoy sincero estaba uno como más despiertico de uno la cabeza tengo más café fresco en la cabeza entiendo que hay muchas personas que no pueden en este horario pero para eso está la repetición la grabación háganla coloquen hashtag repetición coloquen sus preguntas estamos muy pendientes junto con Vani revisando cada inquietud nos encanta que pregunten y vamos a colocarles una imagen en esta semana para que nos digan qué temas les ha causado como mucha inquietud a ver en qué sentido que nosotros vemos a veces que el nivel de algunas personas sabemos que algunos son muy básicos otros ya han tenido una gran experiencia igual tratamos de tener una curva de crecimiento para que este material que se ha venido construyendo con ustedes desde cero desde el inicio de esta apuesta de Builder on Labs tenga digamos que sea de mucho valor para las personas que están entrando a la comunidad los que hacen parte de otras comunidades acuérdense que ustedes están creando comunidad y tengan esto como un insumo supremamente valioso que les ayude a quienes están haciendo el modelo de marketing de afiliados y tengan un insumo adicional para que les digan venga acá hay un equipo de trabajo de Builder on en español que de lunes a viernes les va a entregar estos y estos conocimientos esto es invaluable ahí es cuando yo digo ¿saben cuánto puede valer esto? más de 5 mil dólares seguramente en conocimiento que se les está entregando semana a semana entonces aprovechenlo disfrútenlo y háganlo propio háganlo de ustedes porque esto es de ustedes finalmente pregunten hablen con nosotros y por supuesto ahí vamos a estar disponibles nos encanta saludarlos Vane ¿algo para cerrar? no muchísimas gracias por estar acá con nosotros por acompañarnos por Ale no abandonarnos no mentiras porque yo sé que hacen su esfuerzo para poder estar acá participando y qué gusto poder seguirles aportando a ustedes así que nada seguimos acá conectados cada semana y nos vemos la siguiente eso chao chao bendiciones chao 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 Gracias.